A los alcohólicos no los atendían en el hospital, carna. Llegaban los alcohólicos, güey, con ataques y con delirios, mi rey. Y entonces, güey, para poderlos bajar del avión, güey, o para poder acá, les teníamos que dar de comer, pero pura verdura. No les puedes dar otra madre. Era pura verdura, quesito, quesito acá, y aunque vomitara, ¿verdad? Recomendaciones de un apadrinamiento guiado por Dios, güey. Sí, güey, ¿a poco la forma en que nos enseñaron a valorar procede, padrinos? O sea, no procede, güey. ¿A poco sí, güey? No procede. Que están a tal que son, güey, ponlo de lado, estírale las patas, dale unos vergazos en la planta del pie, échale un chingo de alcohol en el estómago, aquí en el ombligo, así, güey. Unas chiquiteadas acá, güey, a la verga, están resobando, así. Y Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, no te mueras, hijo de tu puta madre. Aguanta la verga, güey, aguanta la verga. Y así, y entonces sentía la pinche muerte, así. Y acá tú no mames, güey. Ah, tu puta madre, aguanta, aguanta, güey. Sentíamos la verga, carnal. Lugo, si estaba en delirios, no lo voltees a ver a los ojos, no seas pendejo. Ponte verga, ponte verga, no lo veas a los ojos, porque si no al rato vas a estar viendo arañas igual que él. Ah, de buena voluntad. No, güey. ¿Qué tal, carnal? No, güey. A Chile de ahí, güey, sí le bajas de huevos. Chingo animales que si crees porque crecen. ¿Quién sabe qué crees? Pero sí le bajas de huevos. Oye, el Gustavo, donde quiera que esté, que esté chido el Gustavo. No, cinco días en delirio, güey. Y viendo arañas. Y que descabezaban a sus hijos, güey. Y nosotros así. No mames, güey, ya está valiendo verga. Agárralo, güey, agárralo, güey. ¡Fum, güey! Lo agarrabas acá, sí. Estíralo, machín, güey. Estíralo, chino. Estíralo, que acá, güey. No le vean los ojos, güey. No le vean los ojos porque vamos a entrar en delirios. Te pones verga, te agarra de aquí, te ahorca y te mata. Este mochino es chingo de huevos, güey. No mames, güey. Y luego, güey, así. Y luego de acá. Valor, hijo de su perra madre, güey. Ahórrese de 10 a 15 años de sufrimiento, pinche chamaco, pendejo, hijo de su puta madre. Tu juventud la tiraste en la esquina, hijo de tu perra madre. 10 a 15 años de sufrimiento, pinche miserable. Hijo de toda tu perra. Ay, no mames. Hasta decía, chavales, tus güeyes están bien locos. Sí, carnal. La pura coraza, re. El puro pinche corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!